Bienvenidos a Realidades Mutantes. Este es un podcast del programa Prensa Escuela del Colombiano en convenio con la Universidad Pontificia Bolivariana, en el que el periodismo, la literatura y la música encuentran un espacio para reflexionar sobre temas de actualidad. Hola, hola, gracias a todos quienes nos escuchan Realidades Mutantes, hoy les damos la bienvenida a este último episodio de este 2021, en el que tendremos como invitados a dos personas muy especiales para nosotros en Prensa Escuela, son dos compañeros claves que nos acompañan durante todo el año, especialmente en uno de los componentes del programa, que es el taller, y ellos son José Mario Cano, de la Facultad de Educación de la Universidad Pontificia Bolivariana, y Sonia Amparo Guerrero, de la Facultad de Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad de San Buenaventura. Y pues, por supuesto, un saludo y una bienvenida a Clara. Hola, Clara. Hola, Clara. ¿Cómo han estado? Hola, Sonia y José. ¿Qué rico era verlos? A mí, pues, me encanta empezar esta conversación juntos alrededor de uno de los temas que trabajamos en el programa de Prensa Escuela, y es la ciudadanía. Y también poder conversar hoy acerca de los momentos claves que vivimos durante el taller. Uno muy bello, el que fue la posibilidad de adoptar a un autor como Mauricio García Villegas, a través del programa Adopta un Autor, de eventos del Libro de Medellín. Y también, pues, poder hablar de todo lo que ha sido el trabajo con nuestros talleristas de las facultades de Comunicación y Educación. Hola a todos. Qué gran alegría estar aquí nuevamente con ustedes en el cierre del ciclo de este año. Siempre es muy grato cosechar. Y veo que en esta publicación, los talleristas y los chicos de los colegios nos muestran mucho de sus experiencias. Por eso los invito a explorar estas narraciones. ¿Cómo están? Qué bueno compartir de nuevo con ustedes para dar una mirada retrospectiva a todo lo que hemos hecho a lo largo de este año. Siempre lo hacemos y entonces es maravilloso volvernos a encontrar y mirar hacia atrás para ver todo el camino que hemos recorrido. Eso me hace recordar a Antonio Machado que dice que se hace camino al andar. Y lo bonito de esto es que cuando uno mira todo lo que ha recorrido, eso lo reconforta. Entonces me gusta mucho este ejercicio. Así es, José. Realmente tenemos muchas cosas para mirar atrás y sentirnos muy contentos y muy satisfechos. Y parte de esa alegría y de esa satisfacción es poder agradecer también a las universidades Pontificia Bolivariana y de San Buenaventura representadas en ustedes, en ti, José, en Sonia. La verdad, por seguir creyendo y construyendo con prensa Escuela del Colombiano. Ambas universidades de verdad que han hecho gala de generosidad, especialmente en estos tiempos complejos y lo han hecho para que podamos seguir adelante. Sí, Clara. Y esa gratitud yo creo que también hay que extenderla a otras personas que hicieron parte de este proceso del taller. Y fueron 20 instituciones educativas de Antioquia que les posibilitaron a los estudiantes participar en el taller de prensa Escuela. Que les dieron acompañamiento. Que les ofrecieron esta posibilidad de hacer algo distinto, de narrarse, de expresarse. Entonces, pues también creo que dentro de esos agradecimientos hay que felicitar a los 47 jóvenes que complementaron esas 20 horas de formación del taller y sobre todo porque hicieron un esfuerzo bellísimo que se traduce en esos textos que generaron para al final del año recoger esas reflexiones que hicieron junto con sus talleristas sobre la ciudadanía y todo a partir de sus vivencias en la cotidianidad. Y creo que aquí voy a hacer una pausa, Clara, porque creo que vale la pena que recordemos qué es el taller. Y este es un componente de prensa Escuela en el que se forma a unos jóvenes voluntarios, universitarios, estudiantes de las carreras de comunicación y educación de las facultades que tú mencionaste. Y luego ellos acompañan a esos chicos que están más o menos como entre los 13 y los 18 años de instituciones públicas, instituciones privadas, de distintos municipios de Antioquia y los acompañan para que cuenten sus realidades. Les dan herramientas de la narración para dar cuenta de sus vivencias cercanas, pero siempre sin olvidar y siempre atravesados por elementos claves para nosotros como la escucha, la confianza y el cuidado del bien común. Entonces, para empezar esta conversación, ahora sí, informen con nuestros invitados, me gustaría que tú, Clara, nos contaras sobre ese libro que fue guía de este taller y que nos habla de algunas virtudes claves para la formación que hacemos en Prensa Escuela y que detonó tantas reflexiones. Entonces, adelante, Clara. Sí, Carmen, ¿cómo te parece que, bueno, volvemos y ahora sí les contamos que estuvimos leyendo con los jóvenes del taller el libro Virtudes Cercanas de Mauricio García Llegas? Para nosotros este fue un libro muy, muy interesante porque vemos cómo la filosofía se expresa a través de los amigos, la filosofía y algunas virtudes. El libro describe de una manera muy poética lugares y personas que nosotros vimos que cautivaron el interés de los jóvenes y que les permitieron, les permitió preguntarse cómo vivir esas virtudes en su día a día y cómo es que se relacionan esas virtudes también con las personas que comparten su día a día. Entonces, lo que hicimos fue que cada grupo eligiera un personaje y, por supuesto, pues la virtud asociada a ello. Entonces, vamos a contarles que el grupo de Paola y Ana se decidió por la historia de Ciro Angarita o la perseverancia y, para los muchachos de este grupo, fue muy interesante esta virtud porque la verdad es que ellos querían encontrar en esa perseverancia inspiración para justamente no desfallecer en su ejercicio. Otro de los personajes fue Marie Delay, no sé si se pronuncia así, me perdonarán, y la virtud, la autonomía. Cuando el grupo eligió esta virtud, lo hizo pensando cómo es que se logra la autonomía. Se preguntaban si en algún momento de la vida es que uno realmente como que consolida esta virtud o si esa virtud le llega, de pronto. Una de las estudiantes del grupo de Susana y Sara, Rosana, decía que para ella la autonomía sonaba a libertad con responsabilidad. El tercer personaje que eligieron fue Carlos Gaviria o la elocuencia. Lina y Valeria, las talleristas de este grupo, nos cuentan que eligieron esa virtud realmente más como curiosidad porque ninguno de ellos conocía al personaje y ninguno de ellos entendía muy bien qué es la elocuencia. Y el cuarto personaje, la cuarta virtud, fue el entusiasmo encarnado en doña Cecilia Fasio Lince. Mauricio García Villegas destaca en este personaje y dice Los entusiastas como ella, a pesar de los golpes de la vida, espantan la tristeza. A pesar del cansancio y el dolor del cuerpo, espantan la pereza. Y a pesar de la malevolencia que los rodea, espantan el dolor. Entonces, bueno, cuatro personajes, cuatro virtudes. Sonia, pues yo sí también quisiera que desde tu perspectiva y a partir de esta lectura que hicieron los jóvenes pudiéramos conversar acerca de una pregunta muy relevante que varios de los muchachos hicieron y es si las virtudes se aprenden. ¿Tú qué opinas de este tema? Bueno, Clara, es un tema muy chévere porque preguntarse por la condición humana es un camino importante para cambiar lo que no nos gusta. Yo aquí en Prensa Escuela he aprendido que siempre estamos formándonos. Cosa distinta a aprender contenidos. Por ejemplo, saber la definición de las virtudes que trabaja Mauricio García en su libro es muy diferente a aplicarlas y precisamente su texto es una manera de volverlas reales, de traerlas a nuestras vidas. Aquí hay además un elemento clave y es que para los seres humanos no hay un estándar único de comportamiento, sino que cada contexto nos exige pensar y actuar de acuerdo al lugar, a la gente que nos rodea y a lo que se espera de nosotros. Por eso pienso que las virtudes no solo se construyen a lo largo de la vida, sino que cambian con el tiempo y lugar. Adaptarlas es clave para ser más equitativos y justos. También considero que una parte fundamental para fortalecer las virtudes son los referentes de vida. Esos personajes de los libros, no importa si son ficción, así como las voces que oímos en las películas y las canciones y todas aquellas personas que están cerca contribuyen enormemente a forjar nuestro ser y a dar nuestros aportes, pues la felicidad y el bienestar son imposibles sin los demás. Todo esto se relaciona mucho con la noción de ciudadanía que se trabaja en prensa escuela, pues se busca fortalecer ese encuentro con el otro desde la empatía, de manera que haya lugar para lo que cada uno pueda ofrecer a la sociedad, sin importar la edad, el estrato socioeconómico o el lugar de procedencia. Gracias Soni por esta reflexión tan importante que haces y que por supuesto la hemos venido trabajando desde hace varios años en el programa, pero que también nos detona hoy en esta conversación esa lectura que hicimos del libro de Mauricio García Villegas. Y creo que podemos destacar que para ese desarrollo de las virtudes, como tú lo dijiste, es clave la figura del otro, de esas otras personas que aparecen, que nos encontramos y que son las que nos permiten poner en escena y darle significado o darle sentido a esas virtudes. Entonces creo que acá también debemos destacar ese trabajo que realizan los talleristas compartiendo esas virtudes, mostrándole otros referentes a los chicos y combinando sus saberes, sus habilidades y compartiéndolas con los otros. Para eso quisiera que José nos cuente un poco sobre esa experiencia de los talleristas. Claro, como dices, claro, es muy importante, es muy valioso, creo que es el trabajo más importante que tenemos que reconocer el que hacen nuestros talleristas en prensa de escuela, ¿cierto? Tenemos estudiantes de las facultades de Comunicación Social y de la Licenciatura de Inglés Español de la Universidad Pontificia Bolivariana y trabajan obviamente con estudiantes de la Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad de San Buenaventura. Digamos que configuran un equipo muy valioso precisamente porque la riqueza de su trabajo está en los aportes, ¿cierto? Cada uno desde su saber y desde las instituciones, digamos que combinan o ponen de su parte para planear y organizar previamente todas estas actividades que se organizan, digamos, para darle forma a lo que es el taller que se realiza en la universidad. De igual manera, pues, en los distintos ejercicios que ellos, digamos, llevan a cabo, hacen aportes, hay un respaldo entre unos y otros para precisamente hacer una buena orientación y acompañar muy bien a estos jóvenes que llegan a este taller. Esto que significa, o más bien, de que da cuenta de la gran disponibilidad que tienen estos muchachos, estos jóvenes universitarios y de cómo se compaginan a lo largo de las sesiones que tienen para realizar los talleres. Lo más valioso, pues, es verlos dialogar para prepararse y ver la manera como disponen todo para cada viernes. Yo me atrevía a decir que ellos han configurado una excelente cofradía. Lo otro es que, como hay un diálogo constante entre los saberes, pues, abordan temáticas, por ejemplo, como en el periodismo, lo que tiene que ver con la crónica, la entrevista y el perfil, desde los estudiantes de comunicación y el ejercicio que aportan los estudiantes de educación, sobre todo cuando se materializa toda la propuesta nuestra del taller, que es esa metodología precisamente, una metodología de taller que es diferente al ejercicio de la clase. Asimismo, el trabajo, pues, entre ambos, pues, para acompañar y para liderar los procesos de lectura y escritura de estos muchachos que quieren contar sus historias, que quieren narrar sus vivencias. Allí hay una combinación muy importante, que es la que le da precisamente la dirección a este ejercicio de los talleres. Cada uno acompaña desde su saber, pero hay algo muy importante también, y es que se involucran, meten allí lo que es cada uno como persona, su compromiso como personas interesadas precisamente en ayudar a otros en todo lo que son los procesos de aprendizaje y sobre todo lo que rescatamos y resaltamos mucho nosotros, para formar ciudadanos comprometidos. Me parece que ese es un factor determinante, que la forma como se combinan, como se compaginan los talleristas de las tres dependencias de Educación de San Buenaventura, de Educación de Bolivariana y de Comunicación Social de la UPV es maravillosa para dar los resultados que dan. Así es, José. Y para finalizar, yo creo que me gustaría complementar lo que dices, resaltando el trabajo en equipo y esa posibilidad de construir de manera colectiva que lograron estos participantes, estos jóvenes, durante todo el año. Y por eso creo que aquí hay que hablar de algo clave que pasa en el taller y algo que permite Prensa Escuela, y es esa posibilidad de que chicos de distintos territorios, de distintos estratos socioeconómicos, con realidades distintas, coincidan. Porque, por ejemplo, este año específicamente, yo he escuchado muchos llamados desde la juventud en el que ellos están expresando una urgencia de participar, de que les proporcionen espacios para encontrarse, en los que sus voces sean escuchadas, que no sean silenciados, que sean reconocidos. Y creo que un poco eso fue lo que vimos precisamente en el estallido social de este 2021. Porque la mayoría de personas que fueron a las calles a hacer sus reclamos, sus demandas por sus derechos, eran jóvenes, jóvenes que encontraron en el espacio público una posibilidad de visibilidad y de reconocimiento. Y creo que lo más más importante es que, entre tantas cosas que pueden diferenciarlos, ellos se juntaron para luchar y conversar sobre asuntos comunes. Y por eso aquí lo que yo quiero resaltar del taller es cómo este programa recoge un poco esa idea de generar posibilidades para que personas distintas se encuentren a través del diálogo, aunque a veces se vea un poco fragmentado por las dinámicas de la virtualidad que este año también la seguimos implementando en el programa. Pero bueno, más allá de eso, para finalizar, yo creo que hay un asunto muy valioso y que desde Prensa Escuela notamos en los comentarios de los participantes, sobre todo cuando se acaban los talleres, y también de los mismos tallaristas. Y es como un agradecimiento muy profundo porque durante los encuentros, durante cada actividad, siempre hubo la preocupación por el hecho de generar vínculos, que esos encuentros no fueran simplemente como para vaciar unos conocimientos, sino que esos chicos que estaban ahí escuchando generaran relaciones. Creo que lo valioso de esos vínculos es que nos permitían volver a pensar en lo común y generar confianza, que creo que nos hace mucha falta hoy en día. Así es, Carmen. Contra la colación, algo que es fundamental, la confianza. Y hoy yo también quiero cerrar este episodio de Realidades Instantes agradeciendo que justamente la confianza entre estas tres instituciones, la Universidad de San Buenaventura, la UPB y el colombiano se fortalece y se fortalece para pensar en cómo sembramos juntos unas semillas en estos jóvenes que les permitan ejercer una ciudadanía responsable, con alegría, comprometida, pensando en el tiempo común. Nosotros queremos que ustedes sigan pendientes de Realidades Mutantes el próximo año y también por ahora los invitamos justamente a leer el libro de Mauricio García Villegas, Virtudes Cercanas. Y también, por supuesto, a que lean, lean, sobre todo con el corazón, nuestra publicación del taller Pensa Escuela que recoge algunos de los textos y creaciones de los jóvenes que participaron este año con nosotros. Entonces, gracias por escucharnos y esperamos encontrarlos nuevamente en otros episodios de Realidades Mutantes el próximo año. Gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. La próxima vez se encontrarán otro tema de actualidad para discutir. Los invitamos a seguir pensando en la realidad de una manera que trasciende la noticia del día a día a través de la música y la literatura que son atemporales.